¡Suscríbete al canal! La realidad es que voy a hacer algún tipo de cobertura, seguramente con la ayuda de Venom y Tío Ben, es decir, no creo que haga vídeos yo solo, porque los partidos van a ser horarios raros, algunos los podré ver, otros los podrá ver Tío Ben y otros los podrá ver Venom, así que tendréis una cobertura, pero multipersonaje, no será una cobertura estrictamente y propiamente dicha del Spider-Cule. Vale, esto os lo digo simplemente para que lo tengáis claro, que simplemente habrá análisis de las noticias relacionadas con jugadores del Barça y con la selección española, seguiremos también a las selecciones más importantes como Brasil, Argentina y tal, y le haremos un poco de seguimiento al Mundial, evidentemente, creo que es lo único que podemos hacer en el canal a falta de otro fútbol, este es un canal del Barça, pero creo que el Mundial también tiene una clave Barça por la cantidad, de hecho hay 16 jugadores de la plantilla del Barça que están jugando este Mundial por 13 del Real Madrid, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, sí, es un Mundial que vamos a tener que cubrir. Pero hay una cuestión relacionada con este Mundial de Qatar, que es la cuestión de si habría que haberse plantado y no ir a este Mundial por el tema de que en Qatar, pues hay una violación de los derechos humanos como los entendemos en Occidente. Y digo como los entendemos en Occidente porque, bueno, uno con la edad aprende que cuando vas a según qué lugares, pues donde tú ves una aberración, ellos ven sus costumbres, donde tú ves falta de ciertas cosas, ellos lo ven normalizado, al final es muy difícil entender o discernir, para mí evidentemente Occidente estamos en el camino correcto para intentar entender el valor individual que tenemos cada uno, pero también es verdad que estamos empezando a tener problemas a nivel societario, estamos empezando a tener problemas a nivel comunidad, porque también somos una comunidad, también somos un grupo de personas que se juntan para intentar salir y cada vez encontramos que en Occidente cuanto más avanzamos hacia esa libertad individual, también más nos estamos encontrando con que nos encontramos más solos que nunca, ¿no? No yo particularmente, pero es una de las cosas que se dice de Occidente, ¿eh? Cada vez hay más gente yendo al psicólogo, al psiquiatra, cada vez hay más gente que se siente sola, cada vez hay más gente que se siente desvinculada de la tribu, por decirlo de algún modo, no hay tribu. Y esto genera una serie de problemas porque no dejamos de ser primates, que somos animales sociables. Bueno, este rollo no es para decir que en Qatar está bien y aquí está mal, simplemente es para decir que cuando viajas mucho y te encuentras con muchas culturas y vas a lugares y te relacionas con otra gente que tiene culturas muy raras, donde tú ves una aberración, ellos no ven una aberración. Y yo no digo que Qatar no sea un régimen aberrante, porque seguramente lo sea, repito, siempre desde nuestro punto de vista, porque es que hay que tener en cuenta que aquí en el mundo hay diferentes formas de organizarse, algunas que a mí me gustan más, otras que me gustan menos. La de Qatar a mí no es una que me guste, pero bueno, siempre tengo que plantear que yo nací aquí, que evidentemente yo tengo estos valores y me rijo por los valores occidentales. Entonces, la cuestión aquí es un poco si se tenía que haber jugado este Mundial en Qatar. Mira, os voy a plantear una serie de situaciones importantes y vamos a hablar un poco del tema social, del político y económico, porque va todo relacionado. Hay mucha gente que está intentando dar clases de moralidad a ciertos entrenadores y jugadores, como ¿qué te parece ir a jugar un Mundial? Le han preguntado a Luis Enrique, ¿no? ¿Qué te parece ir a jugar a un Mundial, a un país que no respeta los derechos humanos? Claro, y Luis Enrique ha dicho, bueno, yo soy un trabajador que simplemente me han dicho que vaya a jugar un Mundial a este país. Yo me encargo de jugar al fútbol, no soy político y no tengo que entrar en estos temas. Y entonces, claro, mucha gente ha dicho, hombre, ¿cómo que no tienes que entrar en estos temas? Tú también tienes una responsabilidad y podrías haberte negado a ser seleccionador de España y no ir. Y entonces, claro, habría que buscar otro. Y entonces al final no iría ningún seleccionador español, tampoco iría ningún jugador, porque los jugadores también tendrían que renunciar y evidentemente no habría Mundial, evidentemente. ¿Y eso significaría que vamos a ayudar a Qatar a cambiar su régimen? Seguramente no. ¿Está intentando el régimen blanquear su régimen? Posiblemente. ¿Lo va a conseguir? Lo dudo. Lo dudo. Un Mundial no te blanquea nada. Un Mundial no te blanquea absolutamente nada. Porque al final, la mayoría de gente alrededor del mundo que va a ver el Mundial de Qatar, le importa tres pitos que esté en Qatar. Van a encender la tele, van a ver un estadio lleno de gente animando a su equipo, y si está en Qatar o en Marte, le va a importar tres pitos a la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque toda esta gente, periodistas y tal, que hacen estas preguntas, deberían también saber que ellos no deberían estar cubriendo este deporte. Si nos vamos a poner moralistas con Luis Enrique o con los jugadores, entonces también habría que decirle a las radios, a las televisiones, no retransmitáis el partido. No retransmitáis el Mundial. No lo cubráis. Y habría que decirnos a los youtubers, oye youtubers, no hagáis una cobertura del Mundial, porque sabéis que en Qatar hay una violación de los derechos humanos sistemática desde cómo se conciben en Occidente. Pues entonces no, no contribuyas a darle relevancia. Y al final, todos somos culpables, pero nadie se baja del burro. Todo el mundo da lecciones de moral, pero nadie se baja del murro. Todo el mundo tiene su discursito, pero nadie se baja del burro. Entonces al final, ¿cuál es la situación? ¿Habría que haberse jugado este Mundial en Qatar? Seguramente no. Bueno, ¿quién era el responsable máximo de no permitir que esto sucediera? Es muy claro, la FIFA. O sea, el propio organizador. El organizador es el primero que tenía que haber sido el cortafuegos de este tipo de deporte en un país donde sin Occidente consideramos que no debería tener nunca un Mundial por su violación de los derechos humanos como se entiende en Occidente, pues entonces evidentemente la FIFA no tendría que haber nunca haber aceptado ir al Mundial. ¿Pero qué pasa? Que hay dinero. Y cuando hay dinero, la gente se mueve. Independientemente de si hay derechos humanos o no hay derechos humanos, cuando hay pasta siempre va a haber alguien que se va a movilizar para aprovechar la oportunidad de ganar esa pasta. Y aquí es donde entra un poco el problema de los Mundiales. Mirad, los últimos Mundiales que se han jugado han sido un fracaso económico estrepitoso. Pero estrepitoso. A nivel económico, todas las promesas que se hacían por tener una Copa del Mundo, empezando, y vamos a ir, por ejemplo, a la que ganó España en 2010, en Sudáfrica, en Sudáfrica, el desastre económico provocado por el Mundial aún dura. La deuda que contrajo Sudáfrica por armar estadios que ahora están totalmente abandonados y en ruinas, todavía la tienen. La generación de empleos y riqueza nunca se produjo. Hubo gente de Sudáfrica que invirtió dinero esperando que iba a haber un desfase, un movimiento económico brutal, y no se llegaron ni a un 10% de las cifras que se proyectaban antes del Mundial. Esto le pasó a Brasil, esta lo pasó a Sudáfrica, le está pasando a todos los países. Y hay un problema en el que muchos países ya ni quieren organizar ni Mundiales ni Olimpiadas, porque son dos competiciones que han demostrado ser un fraude, donde se enriquecen cuatro constructoras de turno o dos constructoras de turno, hay cuatro tíos que chupan del bote por todos lados, y el resto del país, con la tontería, acaba endeudado y hecho una mierda. Es verdad, y se ha estudiado, que el fenómeno mundial, atención a esto, porque esto se ha estudiado, el fenómeno de tener un Mundial en tu país hace que la gente sea más feliz. Esto es curioso, y se ha estudiado desde hace varios Mundiales, que se ha estudiado este fenómeno, me dirás, Spider, ¿de dónde sacas esta info? Joder, qué guapa. Soccernomics. Esto está particularmente en el libro Soccernomics. Hay un capítulo dedicado justamente a los problemas económicos de los últimos Mundiales, pero también hay una parte psicológica de cómo a la gente se la ha encuestado antes del Mundial y la expectativa de tener un Mundial les ha hecho feliz, y el hecho de que haya un Mundial en su país genera felicidad, genera unión, genera hermandad, genera pobreza económica, pero genera valores sociales que son muy bien vistos por la sociedad, que hacen además que se tape la pérdida económica. Es decir, que la gente, mucha de la gente, ni se preocupa por la pérdida económica, por el subidón de felicidad que le supone que su país haya albergado un Mundial, el orgullo que le supone ser el anfitrión de una Copa del Mundo de fútbol. Entonces hay un componente social donde los políticos saben que albergar una Copa del Mundo moviliza a la gente y la pone feliz y entonces son más propensos a votarte o a darte su apoyo porque les has hecho algo que les pone contentos. Da igual que luego económicamente sea un puto fiasco. Da igual, eso luego no cuenta, nadie lo reporta, la gente se olvida. Especialmente nos olvidamos sobre todo los que no somos ni del país. Mucha gente del país sigue alertando. Hay mucha gente que sigue todavía en Brasil, por ejemplo, alertando del desastre que fue tener un Mundial y unas Olimpiadas seguidas en Brasil. Están diciendo que el desastre económico es de campeonato mundial. Es cierto, tú vas a Brasil ahora y te vas a ciertos lugares donde ahora hace poco han acabado algunos de los aeropuertos y tal y es una infraestructura de puta madre, pero les ha costado un ojo de la cara. El aeropuerto de Sao Paulo, que yo he tenido oportunidad muchas veces antes de los Mundiales y las Olimpiadas, era un aeropuerto grande, pero hecho, no era realmente, ahora es un aeropuerto moderno, que te cagas con wifi gratuito, con todo tipo de restaurantes, con techos enormes, es una obra arquitectónica faraónica. Pero claro, les ha costado un puto ojo de la cara. Claro, a falta de encontrar países que se mojen financieramente hablando, porque ya a nadie le cuela y mucha gente ya ni se atreve, entre estos climas de crisis que venimos viviendo desde 2008, ya no hay tantos candidatos que quieran albergar mundiales. Y esto tampoco se comenta ni siquiera en los medios de comunicación, que tú ahora preguntas, bueno, ¿quién quiere ser el anfitrión de un mundial? Y tienes que casi, casi coordinarlo entre España y Portugal, o entre Suiza, Alemania y Bélgica, yo qué sé. O sea, tienes que empezar a involucrar varios países para poder aprovechar su infraestructura existente, sobre todo se tiene que hacer en los próximos mundiales, vais a ver, o que se harán en países tipo China o algún país emergente que quiera pegar un pelotazo para llamar la atención del mundo y tal y cual, pero si es en países occidentales vais a ver que va a ser en países que van a tener que hacer mínimas inversiones de infraestructura y entonces se van a jugar muy poco dinero para llevarlo a cabo el mundial. Y esto, evidentemente, no es lo que se quiere. Lo que se quiere es fomentar la construcción de estadios, la construcción de carreteras, de trenes, de no sé qué, para mover a la gente porque van a venir 100.000 millones de personas y van a tener un gasto de dinero que va a ser infernal. Repito, en los últimos mundiales y olimpiadas, todas las previsiones que se hacían, si se decían que iban a entrar 100 millones de dólares, entraban 20. O sea, eran números totalmente desproporcionados con respecto a las previsiones que se hacían. Dejando a muchos analistas, evidentemente, con el culo al aire. La diferencia y el problema es que nunca se reporta el desastre. Nunca nadie, ningún periodista hace el trabajo de decir, o pocos periodistas hacen el trabajo de decir, ¿cuánto se prometió que iba a generar este mundial? ¿Tanto? ¿Cuánto ha generado de verdad? ¿Tanto? Mirad, aquí alguien ha robado, pero con las manos llenas. ¿Por qué se hace en Qatar? Porque en Qatar estaban dispuestos a poner pasta a Tutiplen. Y entonces, pues la FIFA dijo, oye, a falta de encontrar países que se quieran embarcar en esto, porque ya se está viendo que el desastre económico de los últimos mundiales ya no cuela, o sea, ya el juego de que tener un mundial es cojonudo, ya no le cuela a nadie, pues evidentemente hay que empezar a llevarlo a lugares donde haya países que sí estén dispuestos a poner la pasta encima de la mesa. Y Qatar, pues fue un país que estuvo dispuesto a poner la pasta encima de la mesa. Y eso explica por qué estamos teniendo un mundial en Qatar a pesar del tema de los derechos humanos. Y, cuidado, cuando veáis a periodistas queriendo ser moralistas, preguntarles por qué hacen la moralidad, pero están ahí cubriendo el evento, o por qué no se han negado a narrar los partidos del mundial, o a cubrirlos, o a hacer las entrevistas, o a viajar a Qatar, o simplemente la televisión en la que trabajan o la radio a retransmitir la señal. Si estás en una televisión, ¿por qué retransmites la señal de un mundial del cual luego alguien en tu canal hará un programa o en tu cadena hará un programa de ¿qué inmoralidad hacer un mundial en Qatar si está violando los derechos humanos? Bueno, amigo, pues entonces no lo retransmitas. No compres los derechos de ese mundial. Que los compre otro. Ah, no, pero es que ahí hay pasta y yo no puedo perder pasta, yo tengo que ganar pasta. Ah, bueno. Entonces los derechos humanos te importan hasta que te tocan el bolsillo. Pues sabes que esto es lo que le ha pasado absolutamente a todo el mundo. Que los derechos humanos nos importan mucho hasta que nos tocan el bolsillo. Y si nos tocan el bolsillo, los derechos humanos pasan a un segundo plano. Y esto es así de simple. Y entonces toda la moralita y todo el sistema y discusiones que va a haber sobre este tema durante el mundial y que mucha gente va a aprovechar a redundar, es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Primero, porque el mundial se va a hacer en Qatar. Segundo, porque ninguna sola televisión, ni youtuber, ni streamer, ni nadie le está dando la espanta al mundial. Ni Cristo. ¿Por qué? Porque todos tenemos algo que ganar con el puto mundial y cuando tenemos algo que ganar nos importan los derechos humanos de los Qataris tres pares de cojones. Pero tres pares de cojones como un camión. Y punto. Y ya está. Y entonces no juguemos al juego de la moralidad. Entendamos nuestra naturaleza, que es que nos suda la polla el tema de los derechos humanos cuando se trata de ganar pasta y de ver el fútbol. Y ya está. Y nos importa tres pitos. Queremos ver fútbol y nos da igual que sea en Qatar o que sea en Marte. O que sea en un país, no sé. Supongo que en Corea del Norte no se hará nunca. Pero vete tú a saber. Igual en un futuro, si no hay más remedio, igual la FIFA hasta acepta hacerlo en Corea del Norte. Vete tú a saber. Porque ya el mundo al final hay un momento en que, como todo vale, pues todo vale. Pero todo vale para todo el mundo. Yo no me excluyo. O sea, es que lo que pasa es que yo no iré de moralista. Yo ya sé que en Qatar pues hay unas prácticas políticas que no van acorde con mis valores como ser humano de donde me he criado y lo que me han educado que es lo mejor. Pero que me han educado que es lo mejor. Ojo, ¿eh? No digo que sea lo mejor. A mí me han educado que es lo mejor. A mí es lo que me han dicho y yo me lo he creído y yo me rijo bajo esos valores. Pero claro, yo voy a estar cubriendo el Mundial. ¿No? Entonces, claro, ¿cuál es la moralina? ¿Qué pasa? Que solo Luis Enrique es culpable de ir al Mundial a entrenar y los que lo cubrimos, ¿no? Somos todos culpables. Somos todos culpables y hay que mirarse al espejo. Como la canción de Michael Jackson The man in the fucking mirror. I'm looking at the man in the mirror. Bueno, esto no lo voy a cantar más porque acaba de salir lamentable. Señores, lo voy a dejar aquí. Esta es mi opinión sobre el tema de los derechos humanos. No sé si os ha quedado clara, pero cuando mezclas todo te das cuenta de que hay mucha hipocresía. Y hay que aceptar esa hipocresía. ¿Sabéis por qué hay que aceptarla? Joder, porque estamos incurriendo en ella absolutamente todos. O sea, es que no se salva prácticamente ni el tato. Y los que se salvan no se salvan por los derechos humanos. Se salvan porque no les gusta el fútbol. Al que le gusta el fútbol no sacrifica al Mundial de Qatar. Al que no le gusta el fútbol evidentemente le da una oportunidad para cagarse en el fútbol y veis como es un circo y un negocio y es una mierda y es una mafia y es un no sé qué. Claro, evidentemente les va de puta madre y con razón y con razón y es que no les falta razón. ¿Quiénes somos para quitarse la razón a la gente que haga esa argumentación? Que no les gusta el fútbol porque consideran que es un puto circo y una mafia y un negocio y un asco. Es que tienen razón. Es que en una gran medida tienen toda la razón del mundo. Por eso a mí no me escucharéis hacer ninguna moralina con respecto a Qatar porque ¿Quién soy yo que voy a estar cubriendo los partidos del Mundial para darle lecciones a nadie? Menos a ti que estás escuchando sobre si hay o no que hay que o si Qatar hace si el fútbol si el Mundial si Luis Enrique señores es lo que hay el fútbol se va a ir a Qatar el fútbol no va a salvar ni va a limpiar la percepción que hay de Qatar pero no la va a limpiar ni medio segundo la percepción que hay de Qatar la única forma que tiene Qatar de cambiar la percepción que se tiene de su régimen o de su monarquía es cambiando su monarquía si es que ellos quieren porque claro también esta es otra también esta es otra yo no he hablado con ningún qatarí yo no sé si quieren cambiar su régimen o su forma de organización social y económica es que no tengo ni puta idea es que reconozco que Qatar para mi es como una especie de caja negra es que no sé nada de Qatar nada he pasado varias veces para ir al sudeste asiático pero pero no sé nada o sea no sé nada señores y he volado con Qatar Airways ojo también he volado con Qatar Airways y tienen una aerolínea de puta madre también te lo digo o sea no te quiero decir nada pero tienen una aerolínea que te cagas así que bueno señores nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider Kule el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada hasta la próxima suscríbete suscríbete yo soy Spider y soy Kule Gracias por ver el video.